¡Mexicanos! ¡Viva la independencia de México! ¡Viva! ¡Viva los héroes que nos dieron patria y libertad! ¡Viva! ¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva! ¡Viva José Faortiz de Domínguez! ¡Viva! ¡Viva José María Pagón! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Leona Vicario! ¡Viva! ¡Viva Ignacio Allende! ¡Viva! ¡Viva Vicente Guerrero! ¡Viva! ¡Mexicanas, mexicanos! ¡Viva la comunidad migrante en Oklahoma! ¡Viva! ¡Viva en sus contribuciones económicas, sociales y culturales! ¡Viva! ¡Que viva la grandeza cultural de México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Ahora entonemos juntos nuestro himno nacional! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Con esto damos por finalizado la ceremonia cívica del Grito de México Ahora, despidamos juntos a la bandera nacional La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Gracias! 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 ¡Gracias!